María Teresa Blandón es considerada una de las más distinguidas defensoras de los derechos de las mujeres en Nicaragua. En septiembre de 2022 se le impidió regresar a su país, luego de participar en un foro internacional. De un momento a otro ya no tienes casa, ya no puedes reunirte con la gente, ya no puedes ver a tu familia, ya tienes que hacer todo eso virtualmente sin haberlo decidido. Blandón integra la cifra de más de 7.000 mujeres que según el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas han sido agredidas por el gobierno de Daniel Ortega entre los años 2007 y 2022. Es un interés, una intención absurda, irracional de querer borrarnos. El Comité presentó el informe en Ginebra donde destacó cuáles son las principales agresiones del gobierno contra las mujeres. Ha afectado derechos civiles y políticos de las mujeres con especial énfasis en libertad de expresión, de prensa, de asociación, de organización, de movilización, libertad individual y privacidad. Sin embargo, el Estado de Nicaragua descalificó el informe y ha acusado al Comité de ser un instrumento con fines injerencistas. La lesiva actuación de este comité y los países esclavistas y machistas de Occidente que pretenden reproducir información parcial, sesgada y subjetiva. El informe del comité subrayó que entre los años 2018 y 2022 se reportaron 57 feminicidios, una cifra que refleja un aumento con respecto a cifras anteriores. Donaldo Hernández, Voz de América. ¡Gracias! ¡Gracias!